¡Hola! El día de hoy los saludo aquí desde mi casa porque vamos a hacer el vuelo de un drone que es totalmente para uso doméstico y también lo pueden usar los niños así que se los voy a mostrar. Primero pues mi equipo para volar el drone es el Osmo de DJI para que tenga mayor estabilidad lo está utilizando en los vídeos y la verdad es que estamos muy satisfechos con el resultado. El día de hoy aquí enfrente de mí tengo un drone TELO. El drone TELO es de DJI y además está diseñado para un uso casero es decir lo podemos usar con los niños, en familia, con amigos y va a tener únicamente una cámara de 5 megapíxeles con lo que nos va a permitir idealmente capturar una foto de todos, su bebé familiar, etc. Además nos va a durar unas de 13 horas de vuelo, va a tener también un estabilizador de imagen electrónico, aquí tenemos el drone, es muy pequeño, en el costado va a tener el drone encendido, una vez que lo prendamos va a parpadear e inmediatamente se va a activar vía Wi-Fi. Yo en estos momentos ya lo tengo aquí instalada, es una aplicación, ustedes nada más introducen TELO en su Play Store o en su Beostore y ahí automáticamente va a estar la aplicación, va a detectar el drone, se va a conectar vía Wi-Fi, así que en ese momento vas a navegar únicamente con los datos de internet. Yo lo estoy sincronizando, me atacó un mosco y ya una vez que la detecte, está lista para usarla. La abrimos, ya nos conectamos vía Wi-Fi y como podemos ver, ya la cámara ya está en este momento funcionando. Entonces vamos a empezar con el vuelo del drone, voy a retirar esta cajita de cualquier asunto que se da por hoy. Un asta no puede cortar un dedo, eso también es un hito, tendría que ser un asta metálica para que cortara un dedo, sí llegan a lastimar, pero por eso está en estas protecciones. Es una medida totalmente de seguridad que nos va a habilitar DJI. Y durante el progreso también podemos ir nosotros grabando nuestro vuelo. Podemos tomar fotografías, incluso en la de la app, como les estamos buscando, o podemos realizar el video. Pues en esta ocasión lo vamos a volver a despegar y vamos a hacer una toma de cómo se va a ver todo una vez que lo subimos y lo vamos a ver. Esto es algo muy importante que nos acaba de ocurrir y te puede ocurrir si estás utilizando un drone DJI. En este momento hemos hicimos un vuelo de prueba, duró menos de 10 segundos. Y la aplicación también les estoy mostrando en pantalla, el ejemplo que me salió que es que el sistema se sobrecarguró y retiramos la batería. Retiramos la batería, la batería está alentiendo, está sobrecargurada, entonces usted podría hacer un detalle que debas de considerar cuando tuvieras un drone. Que una vez que juegues, tienes que esperar 10 minutos para preparar un drone. ¡Vamos! 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 Ya lo elevamos, tal y como ustedes vieron, la cámara es de 5 megapíxeles y la verdad es que es muy muy fácil, es sensitiva totalmente, no sé cómo lo podemos controlar, lo podemos controlar hasta dónde sube, en qué momento gira, cómo avanza, todo, y en el momento que lo vamos actualizando o se va bajando la batería y automáticamente solito el dron se derrisa para no sufrir ningún daño a tu beso de caer. Como medida de seguridad, si tienes niños pequeños, te recomiendo que en cuanto lo vayas a retirar, quites la batería y esto es una medida de seguridad que ocurre con todos los aparatos electrónicos cuando tenemos niños en casa, es mejor retirar las baterías para evitar que las vayan a activar y vayan a perderse un accidente. Y aquí está nuestro dron totalmente intacto. Como podemos ver, incluso aunque llegue a chocar con una pared o que lo estemos volando y no veamos algún objeto, se va a aterrizar y no le va a pasar absolutamente nada. Si se le baja la batería, también se va a aterrizar y no le va a pasar absolutamente nada. Y estas fueron nuestras primeras impresiones. La verdad es que creo que como un dron para jugar un ratito o de repente decir, ah, pues voy a elevar y que todos vean dónde vivo, dónde estoy vacacionando, por ejemplo, es muy, 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 muy útil. O sea, es prácticamente de bolsillo. O sea, este dron puede caber en cualquier bolsa de mano o en cualquier mochila, que es también una ventaja que tiene, la portabilidad. Y que pues vamos a tener toda la seguridad de que la marca DJI pues nos va a respaldar porque ellos realizan drones de todo tipo. Desde drones para uso del hogar y uso personal, como drones ya totalmente profesionales, que puedes checar también en shanafence.com, que subimos la sección drones que salvan vidas, en donde te contamos en qué momentos dentro del mundo son utilizados para una catástrofe, una manifestación, para uso también de seguridad y también para usos de poder prever algún accidente. Mi nombre es María y yo me despido. Si te gustó, dale like. Y también no olvides estar comentando qué es lo que te parece. Si tienes algunas dudas, todo esto lo vamos a estar atendiendo. Y no olvides que nuestros videos también son grabados gracias a la tecnología de Huawei. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!